Que tal amigos de Pirotecnia MXKine Aqui su amigo Pirotecnia MXKine Con un nuevo video para el canal La verdad espero que les guste Va a ser sobre quemando cohetes Y Como les he dicho en los anteriores videos Este video no va a tener el audio Por todo el ruido Que se escucha el 15 de septiembre Como tal grabé todos mis videos el 15 de septiembre Pero pues espero y les guste Espero y les divierte este video Y puedan ver la calidad de los cohetes En la mayoría de los casos Creo que quedo muy bien grabado Si sienten que grabé mal pues comentenme en los comentarios Y dejenme una forma Para mejorar o dejenme sus comentarios Para poder mejorar Y espero y les guste Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!